En primer lugar, habrá que quitarle el frío, como si fuese una corrida de rejones, dándole y dándole. Iremos dando una variación de quiebros, un quiebro, y tonedándola con el capotito también, sobre todo para que se le pide, como una corrida de rejones, un animal que les pueda dar el lucimiento a estos grandes artistas, tradición portuguesa, los forcados valencianos. Vamos a ver el foro, toreándola un poquito, Michael, a la limón, los dos toreándola al de limón. Sobre todo mucha emoción lo que va a tener. Sobre todo con su paciencia, asciende la línea. Vamos a ver el foro y Michael, toreándola al de limón. A los dos tracos. Eso es, dándole, vamos a ver, dándole. Dándole, eso es, eso es, se merecen ese fuerte aplauso. Vamos a ver, Castosón, vamos a estar con ellos. ¿Cómo está lidiando la vaca? En este cuarto número de la tarde. Tradiciones. En este caso, en este número, tradiciones portuguesas. Y vamos a ver el director de Lidia, que se la coloque en el bubladero. Que ellos pidan. Tenemos ahí al gran novillero, Imanol Sánchez. Novillero con mucha proyección. Y sobre todo, muy amigo del festejo popular. Cortando esa gran oreja en la plaza de toros de Zaragoza. Hace poco, Imanol Sánchez. Venga por ella, venga por ella. Ahí los tenemos haciendo, sobre todo, la Lidia como corresponde. Son cinco personas. Pero son cinco jalatos. Perfecto, el director de Lidia teniéndola ahí. Y vamos a ver. Sobre todo, silencio para este número. Mucha emoción. Hasta esta. Pedazo de vaca. Vamos ahí. Sobre todo el público con ellos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, la primera pega. Vamos a ver ese fuerte aplauso. Ese fuerte aplauso a Castejón. Para Isidro Peláez. La primera pega. Con mucha, una gran pega también. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto la pega de Javier López Lando. Ese fuerte aplauso, vamos a ver el público. Parece fácil, pero no es fácil. Ahí vemos la fuerza, la fuerza del hombre con el animal. Y ese fuerte aplauso para él, ese es para ti, Javi. Excelente. Excelente para Javier López Lando. Ha sido una pega impresionante, una pega como la que realizó en Toronto, Canadá, hace dos meses. Mucha gran acción. Vamos a ver Castejón. Isidro Peláez, magnífica pega. Javier López Lando, magnífica pega. José María Navarro, el chico. Michael Molina. Y Francisco Parísa y Joro. Excelente. Y no la buena. Y mucha atención, excelentísimo público. Más el descanso, para pasar a la parte cómica, vamos a hacer el bingo. Un bingo que se realiza todas las tardes, aquí en esta magnífica plaza de toros de Castejón. Mucha suerte a todos. Excelentísimo público, la organización, me dicen... Más el descanso, me dicen... Más el descanso, me dicen... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una buena acción, suena la naranja. ¡Let's go! Bueno, vamos a hacerla libre, vamos a ver. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Emoción! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayudamos a ponernos encima de la banca! ¡Vamos a ver ahí! ¡Aguantando! ¡Mucha atención a la chifu! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado arriba! ¡Aguantando arriba! ¡Y el movimiento que no pare! ¡El hombre del movimiento! ¡Aguantando! ¡El movimiento sexy! ¡Aguantando! ¡Aulomaquia! ¡Aulomaquia! ¡Aulomaquia milenaria! ¡El juego del hombre cuerpo limpio! ¡Cuidadoopa! ¡Para mots de que ellos disfruten! ¡eparece! ¡Que del tutto! ¡Oter Braun Cercé! ¡Derecha del critico! ¡Tacay! ¡Y mucha atención al baile de Sarpito! ¡El baile de Sarpito! ¡Vámonos! Mucha atención, tenemos Chihuahua Tenemos pastores alemanes Y tenemos el Monacaki también Venga, una de esas cuerdas a la tierra Venga, se ve el bello de San Vito Ahí tenemos a Fonfito Bailando en la cara, Fonfito, eso es Y ese fuerte aplauso, los señores, estamos ahí Ese fuerte aplauso A estos pedazos de cabello Y eso es Y eso Cuerpo a tierra Eso es, cuerpo a tierra Cuidado Muy bien, Fonfito, muy bien Ahí tenemos la quebracía, muy bien, eso es Y vamos a ver, Francisco, venís al foro, arriba Y Silvio Perae, arriba Mariel Malina, arriba Y Javier López Lando, arriba Y ese fuerte aplauso al heredísimo público de Castelón A un lado Y al otro Y al otro para todos ustedes